Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre un servidor transmitiéndoles desde su canal. Señores, hoy 9 de julio, de última hora, acaba de presentar su renuncia el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, así como lo oye señores, todavía hace un par de días se había destituido a Luis Vargas como el presidente del Tribunal Electoral, por lo cual se había designado por parte de estos magistrados a Reyes Rodríguez Mondragón. De hecho, el día de ayer estaba circulando un video en donde el presidente de la república, pues había dado a conocer en su momento cómo este magistrado había hecho de las suyas para poder llegar al Tribunal Electoral. Independientemente de ello, también, él había emitido en sus redes sociales un comunicado y tal parece que no aguantó la presión, y el día de hoy, hace un par de horas, había presentado su renuncia. Así como lo oye señores, ¿qué es lo que había dicho? ¿Por qué la presenta? Aquí se las vamos a leer, porque emitió un comunicado a la opinión pública diciendo cuál había sido el motivo de que se haga un lado de la presidencia. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue electo todavía el pasado 4 de agosto como presidente del Tribunal Electoral. Ante esta situación, en una carta dirigida a la opinión pública, el magistrado propuso la creación de una comisión de reestructuración institucional que defina las reglas para que el gobierno interino y, de paso, a la elección transparente del nuevo titular del órgano jurisdiccional. Para que ustedes vean, señores, que esto no se trata porque luego salen a decir que lo hackearon. Digo, no voy a decir que luego salga y diga que lo hackearon, ¿verdad? Pero esta es su cuenta verificada. Cuando vemos la palomita en azul, quiere decir que la cuenta es verificada, que es oficial. Y aquí, el mismo, lo pone aquí, como lo pueden ver ustedes, cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que ofrece una visión multidisciplinaria para el análisis de los asuntos electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta carta, como ustedes pueden ver, había dicho a la opinión pública y aquí se las presentamos. De hecho, para que la podamos ver de una mejor manera, un servidor se va a hacer a un lado y vean ustedes. El 4 de agosto pasado, una mayoría de mis pares designó como magistrado presidente de este tribunal. En su momento, agradecí esa consideración y designación, por lo que expresé mi compromiso para seguir protegiendo y promoviendo la labor de este tribunal constitucional. En palabras que emití en esa ocasión, enfaticé la necesidad de fortalecer la independencia judicial, así como el papel fundamental que juega el tribunal como garante de una democracia igualitaria e incluyente. Sobre todo, en esa ocasión, enfaticé la importancia de la colegialidad de este órgano, no sólo porque la colegialidad y la pluralidad fortalecen las decisiones que emitimos, sino porque sólo de forma colegiada podemos hacer frente a las presiones externas que amenazan la independencia de este máximo tribunal en materia electoral. Reconozco, sin embargo, la decisión de designarme como presidente de este tribunal, si bien mayoritaria fue tomada en ausencia de dos magistraturas que integran el pleno de la Sala Superior, el magistrado Vargas y la magistrada Soto. Eso en su momento nosotros también se los dimos a conocer, como ellos habían, pues obviamente, reinstalado esta sesión por parte de la magistrada Yanine, y pues obviamente, en ausencia tanto de en su momento el magistrado presidente Vargas y la magistrada Soto habían votado. Un órgano jurisdiccional colegiado debe cuidar siempre que en sus decisiones participen todos sus integrantes, pero además es una regla clave de la democracia que los procesos legitimen el resultado, y eso se requiere en la elección de un nuevo presidente o presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa voz colectiva del tribunal se afianza nuestra autoridad y nuestra legitimidad. En voz colectiva estuvo mayoritariamente presente cuando se tomó la decisión de designarme como presidente. Sin embargo, no estuvieron presentes todas las magistraturas de forma que ejerciera su voto. La presidencia tiene que nacer del amplio consenso de quienes integran al tribunal y de un proceso que incluye a las voces de todas las y los magistrados del Pleno. Desafortunadamente, esto no se dio en la sesión pasada, lo cual no es sino una muestra más de que el Tribunal Electoral pasa por una situación en la que es necesaria la reconciliación. La crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación es el resultado de una cadena de acontecimientos que han puesto a prueba la independencia e imparcialidad de este tribunal. Cuando en el debate entre jueces y juezas sea de la menor sospecha de que existen injerencias de intereses externos, ese diálogo entre juzgadores para la construcción de mayorías y consensos se torna casi imposible. Me toca estar a la altura de mi tiempo, me toca incidir en la reconciliación y la concordia interna. Para ello, voy a dar un paso a un lado para que el tribunal pueda caminar hacia adelante. Declinaré este tribunal constitucional para que un proceso claro y transparente entre todas y todas las integre de este órgano podamos elegir a quien lo presida. Este proceso forma parte sustantiva de una independencia judicial por lo que espero, deseo, que este paso que tomo hoy sirva para fortalecer a esta institución y para que se encuentre a la altura del Poder Judicial de la Federación y México merecen. Hago un llamado para que trabajemos de la mano para fortalecer esta institución. Es hora de la independencia judicial, es hora de ser árbitros creíbles para todos, es hora de reconciliarnos a través del derecho y la imparción de justicia. Lo que propongo es ver hacia el futuro y abrir el debate, así como hacer uso de la deliberación para que el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación pueda contar con un mejor andamiaje regulatorio en toma de decisiones. Parte de los conflictos internos que hoy tenemos están asociados a la falta de reglas claras en la administración y en la toma de decisiones. Lo que propongo es la creación de una comisión de reconstrucción institucional que tenga como objetivo una revisión de los procesos y la emisión de reglas claras respecto del gobierno interno del Tribunal, que fortalezcan las reglas de la colegialidad y, sobre todo, que contribuya a fortalecer la independencia judicial, alineando nuestros objetivos a la reciente reforma judicial. Mi compromiso es con el bien público, con el fortalecimiento del poder judicial y con el andamiaje electoral. Es por estas razones que presentaré mi renuncia a la presidencia que emanó de la sesión pública del pasado 4 de agosto. Reyes Rodríguez Mondragón, señores, hace unos momentos, 9 de agosto del 2021, había renunciado a la presidencia del Tribunal Electoral. Lo traté de leer lo más rápido posible, señores, perdón quitarle su tiempo. Hay una palabrita que se me pasaba, colegialidad. A veces por leer rápido se me va, pero bueno, es el calor, ahora sí que es el calor de la noticia. Y ahoritita está saliendo esta situación, señores. Así es como lo había dado a conocer. Aquí lo que llama la atención, y hay que decirlo, todavía el día de ayer el presidente de la República, bueno, no ayer, sino ayer estuvo circulando en redes sociales ese video que les comento, y enseguidita Reyes Mondragón había salido, pues obviamente según él a desmentir, a ver, ahí está acá, miren, vean, aclaración sobre el video que circula en redes, el proyecto de sentencia fue elaborado por el magistrado Yarsinio David García Ortiz. Este es el video que estaba circulando, a ver si lo posteó, en donde, pues vean ustedes cómo se hablaba directamente de este magistrado. Esa cateca, y tenemos completamente documentado ese proceder mafioso de los del PREA, se los comento en pocas palabras. Primero, un magistrado de la sala de Nuevo León hizo un proyecto de dictamen para reconocer que no había ningún fundamento legal para anular la elección en Zacatecas. Hizo un proyecto y fue llamado a gobernación junto con el senador Gil del PAN y le ofrecieron que si cambiaba el proyecto de dictamen iba a tener asegurado el cargo de magistrado del Tribunal Federal Electoral y cambió el proyecto de dictamen. Y tenemos las pruebas. Y hace unos días en el Senado se repartieron el PRI y el PAN los cargos del Tribunal General Electoral. tres magistrados para el PRI, tres para el PAN y uno para el PNB. Y de los siete magistrados está este corrupto de Reyes Mondragón que fue el que modificó el dictamen original. Por eso venimos a Zacatecas a hacer ahí está señores. Ese había sido el video que estaba circulando el día de ayer en redes sociales y obviamente el mismo magistrado Reyes Mondragón salió a emitir aclaración sobre el video que circula en redes. El proyecto de sentencia fue elaborado por el magistrado como les había leído y pues ya el día de hoy presenta la renuncia pues aquí le tiene miedo ahora sí quieren hacer las cosas bien. Por una parte ya hay que decir lo que bueno pero por otra pues deja ahí la incógnita ¿no? Señores esta fue pues obviamente la noticia que está saliendo ahorita se las quisimos llegar hacer llegar de inmediato. Recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla que siga pasando un agradable día.